Yo soy directora de la Escuela de Agronomía de Río Cuarto. ¿Qué pasó? Mire, por lo que tengo entendido, salen nuestros niños en el horario que corresponde y un auto lo llevó por delante. A lo cual estoy reclamándole al municipio hace tres años con notas de que se marquen las sendas peatonales y que los semáforos tengan, porque este es un semáforo que da permanente acción y que frene a los autos para que nuestros chicos puedan pasar. Lo hemos pedido muchísimo y hoy tenemos un niño accidentado. ¿El chico cómo estaba? El chico está bien, está bien, en este momento lo llevan al hospital y después por el seguro escolar va a ir a un instituto privado. ¿Van a tomar algún tipo de medida como institución? Sí que vamos a tomar las medidas. Voy a hacer, pido a la prensa porque recién hablando con alguien de DECOM, le digo, bueno, pero tienen que hacer esto, lo he pedido, no lo hacen. Y bueno, lo hago desde el punto de vista público, lo que estoy reclamando. ¿En su momento hicieron el pedido para este semáforo? Totalmente y no hemos tenido ninguna acción y acá lo vemos. Respuesta tampoco.